Haz esta rutina diariamente para fortalecer tus piernas y glúteos. Te vamos a dar un nivel básico y un nivel intermedio para que no tengas ninguna excusa. ¡Vamos! Bueno, bueno, nos preparamos. Primer ejercicio, son 40 segundos por cada ejercicio, 20 segundos de descanso. En 3, 2, 1, hacemos. Cruzo, cruzo, abro. Cruzo, cruzo. Nivel intermedio conmigo, haces este salto. Cruza, cruza y abres. Y nivel básico conmigo. Vas al lado, centro. Lado, cambio de pierna, centro. Eso es, una sentadilla. Muy bien, con mucho cuidado. Si vamos muy rápido, ve a tu ritmo. Síguelo. Son 40 segundos. Si no puedes saltar, lo vas a hacer como Natalia. Eso es, respirando. Vamos, últimos 10 segundos. Vamos. Recuerda que estamos activando glúteos, estamos activando muslos. Entonces es importante que sientas todo el trabajo en ellos. Y tiempo. Muy bien. No te quedes quieta, no te quedes quieto. Inhala y exhala. Vamos a abrazar. Una zancada hacia adelante. Sentadilla hacia el lado. Y un desplante hacia atrás. Todo con la pierna derecha, ¿listo? Yo voy a agarrar un poquito de peso. Eso es. Vamos en 3, 2, 1. Y adelante. Al lado. Y atrás. Síguelo. Vamos nuevamente adelante. Eso es. Al lado. Y atrás. Fuerte tu abdomen. Recuerda es arriba y abajo. No haces un balanceo adelante y atrás. Muy consciente de tu espalda. Muy consciente de activar tu abdomen. Y todo el trabajo concentrado en tus piernas. Síguelo. Últimos 10 segundos. Vamos. Si puedes hacerlo con peso, dale. Vas a sentir mayor intensidad. Última. 2, 1. Última león. Eso es. Bien. Eso es. Recuerda si puedes estirar en cada descansito que tengas. Como es una rutina rápida, no vamos a tener tiempo de tomar agüita, nada de eso. No vamos a hidratar por el momento. Vamos. Pierna izquierda igual. Adelante, al lado, atrás. 3, 2, 1. Vámonos. Y abajo. Eso es. Al lado. Atrás. Vamos. Síguelo. Eso es. Vamos. Bien. Vamos que así se puede. A tu ritmo. Pero hazlo. Sin excusa. Tienes un nivel básico. Un nivel intermedio para que lo hagas. Para que fortalezcas con esta rutina diaria. Vamos, vamos. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, corre rápido a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas rutinas. Últimos 3, 2, 1 y descansa. Eso es. Signal. Exhalas. Aprovecha para... Respira. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer una plancha lateral. Perdón, una sentadilla lateral. Solo ponte con la pierna derecha. ¿Listo? Vámonos. 3. Sin peso y con peso. 2. 1. Vamos. Al lado. Y vuelves al centro. Eso es. Vuelves. Bien. Apreta el abdomen. Respira. Sin bajar tanto la espalda. No vas a hacer esto. No. Cuida la espalda. Abajo. Ahí estamos trabajando tus aductores. Y tus muslos. Síguelo. Vamos. También tus glúteos. Eso es. Síguelo. Últimos 10 segundos. 5. 4. 3. 2. Última. Y arriba. Eso es. Bien. Suelta las piernas. No te vayas a sentar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Fácil, difícil. Si te parece muy fácil esta rutina, la puedes repetir 2, 3, hasta 4 veces más. Ahí harías 1, 30, 40 minutos de ejercicio. Vamos en 3. Vamos, pierna izquierda. 2. 1. 1 y al lado. Vamos. Eso es. Inhala y exhala. Vamos a ver si se puede. Eso es. Si no tienes peso, vas a buscar una maleta. Te vas a llenar de libros, de piedras, lo que tengas ahí. Y te vas a exigir. Vámonos. Ya no más excusas. Vamos a los últimos 10 segundos. Apretar el abdomen. 5. 4. 3. Última. 2. 1. Y arriba. Bien. Siguiente ejercicio. Nos vamos por sentadilla búlgara. Para eso necesitas una silla. Uf. Importantísimo. Te sientas. Y para ver qué tanto debes avanzar hacia adelante, vas a llevar tu talón al frente y te levantas. Ahí. Esa es la medida para que la sentadilla búlgara sea perfecta. 3. 1. Empezó. Y abajo. Eso es. Como no estamos trabajando glúteos, entonces no vas a llevar tu espalda hacia adelante. No. Espalda recta. Subes. Bajas. Eso es. Eso es. Vamos. Fuerte, fuerte esas piernas. Vamos. Profunda. Abajo. Y suba. Aprieta todo tu core abdominal para mantener en equilibrio, para que no empieces lado a lado. Último 5. 4. 3. 2. 1. Y arriba. Bien. Bien. Cambias de pierna. Igual. La misma medida. Te sientas en la silla. Talón. Adelante. Y esa es tu medida. Esa es tu zancada. Preparados. 3. 2. 1. Y nos fuimos. Vamos. Vamos. Abajo. Y arriba. Inhala y exhala. Respira. Suerte. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue. Aprieta el abdomen. Cuando subas, ahí fuerte la pierna. Arriba. Empujando. Empújase arriba. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Arriba y abajo. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Última. Y arriba. Bien. Muy bien. Colchonetas. 3. Las colchonetas. Alistarse una colchoneta. Algo que puedas apoyar tus rodillas. Gracias. O un cojín. Bueno, algo con que no te vayas a lastimar. Y ahí. Y ese es nuestro quemador. Último. Un minutico. Vamos a hacer. De rodillas te levantas y diete a rodillas nuevamente. 3. 2. 1. Vamos. Te mantienes en sentadilla. Eso es. No vas a estirar tus piernas. Espalda recta. Y trabajando siempre tu trenz inferior. Vamos. Respira, respira. Vamos. Fácil, difícil. Nos vas a poner ahí en los comentarios. ¿Qué tal te pareció esta rutina? ¿Y qué rutina quieres para la próxima semana? Estamos subiendo rutinas todos los sábados. Así que aprovecha. Vamos. Últimos 15 segundos. Vamos. Últimos 10. Vamos. Sí se puede. 9. No vayas a parar. 8. 7. Vamos. 6. 5. 4. 3. 2. Últimas. Bien. 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 Excelente. Un aplauso para ti por terminar la rutina. Recuerda que somos Natalia y Cristian. Tus entrenadores desde casa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!